¿Qué tal chicos de por las calles? Muy buenas tardes, luego de un largo tiempo nos volvemos a encontrar, pero como siempre, trayendo lo mejor en reportajes, reportajes muy variados. Y esta vez les traemos y vamos a recordar la llegada de Tilsa Lozano, sí, la modelo, la llegada a Huancayo y a la discoteca Maxu. También les traemos el concierto de violín y piano y más adelante el reportaje del Festival Gastronómico Sabores y Fusiones de Mi Tierra. Todo esto a través de Canal 43 Unitero.